¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál? ¿La bolea o el cabezazo que es? El cabezazo Que nada, ya rué le lindo lo es Que mal haya Yo no lo quiero en el color ¿No va a llegar a puro tomar el color? Dime, no lo voy ¿Este cabezas? 22 23 Si, ahí está No, no escucho esto, no va a venir el oso Aunque salgan nuevos Ahora salió uno de primer con Full Enemy ¿Salió? No, no me gusta No me gustó Si, aductores No, en las dos rodillas de pecho me voy a hacer lumbares Primero, ¿te acuerdas de la soccioneta, güeyito? Güeyito Eso, con una y con dos O así, ahí 3 3 1 2 4 6 1 10 2 No te escucho más reggaeton 2 No te escucho más reggaeton 2 9 7 9 9 8 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 16 13 15 16 16 16 16 20 16 19 20 19 19 19 20 20 20 Búscala en Nintendo Y ahí expresaron ideas Siempre expresaron ideas Y ahora El arte contemporáneo El arte del siglo XXI Va del arte Y le dije por ejemplo La música que escuché Cambio, rodí en el piso, rodá del arte Y haciendo la idea Eso no es arte No, no, no Acá, ahí Sup Ya, pero piso afuera de la versioneta Ahí varía de la Uno Por ejemplo, la gente que es autobús También no es artista Y todos los que tienen artista Estos son los artistas Y las letras, por ejemplo Españita del que vende, vamos a ver Pero así ahí la vale cansada Porque estaba hablando de arte Y hicimos artista para uno No, 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 no No, 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 no Ya no, no, no No, 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 no Te canto el amor Te canto el amor Cambio Sí, pues canta el Por supuesto Y yo soy de la moda, y yo soy de la moda. Vamos a hablar lo mismo con nosotros, cabros. No era la moda, no era tan precisión a la hora, pero es lo mismo estar con los pantalones altos, en Daniel Schade. Igual es la moda. Quiero una moda buena. No es la moda, así que te enseñaba malos valores. El amistad, el hacer deporte, la actividad física, pero al final igual era una moda. La moda de su payo es mala suerte. En la época, aquí donde estamos, como te digo, lo peor que no estaba ahora. No sé, posible que hubiera salido una moda buena. Es la moda. Seguramente la moda de su payo es mala suerte. Ahora se puede. Ahora no se puede. Oye, pero es que la red está analizando el rollo que sacó la niña que... Es el reto. El rollo para no estar cerca, pero ella, como te digo, se basó en la... Cambio. Ah, sí, esta, mira para la espalda. Aquí. Y abajo. Sí, pues se basó en la... En la escritura de Breva, las meas, que son las primeras, ¿cachai o no? Entonces, obviamente, antes la persona de su excelencia ahora, o entre los que son... Los que son los puristas, ellos no creen en Cristo, que son las escrituras antiguas, ¿cachai o no? ¿Eres para los míos? No, que en el Alá, que también escribo, y no sé qué nombre. Ya, y otro que viene, por el Corán, y escribió un hombre, le dio la historia de un fundador que es musulman. La chanza era... Si, bueno, es un hombre, pero la chanza era un hombre que de ser hoy, ¿te acuerdan? Y dijo que de no le haya hablado, y escribió y empezó a abrir una cosa... ¡Alócinado! ¡Alócinado! ¿Sabes cuántos seguidores tiene? Caletas. Bueno, igual, lo mismo que le tiene ganó se que la iba a llevar a quien en su hogazo. Y, con caleta igual. ¡Qué loco! Y ella dice que, lo que dice, que ella se va a salvar los judíos, los pueblos indígenas, y claro, aquí también, pero no los judíos antiguos, ellos creen que, como se queda con eso, como se queda con eso, creen que...